¿Qué tal? El disturbio en el este del Caribe se mantiene como un potencial ciclón tropical, pero todavía es una amenaza para el sur de Florida el fin de semana. Ya les cuento. Con ocho votos a favor y uno en contra, la Junta Escolar de Broward aprueba el uso obligatorio de mascarillas para el próximo curso escolar. Hoy autoridades van a conocer nuevos detalles sobre el futuro de este edificio en el noreste de Miami por problemas estructurales, mientras residentes aún permanecen desalojados. Les tengo los detalles en minutos. Tiroteo en un hotel de Miami Gardens deja al menos tres heridos. Y comienza la celebración de Halloween en Walt Disney World. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos a Lisset Mari y Gloria Ordaz. Gracias por acompañarnos. La Junta Escolar de Broward decidió esta tarde que exigirá el uso de mascarillas a estudiantes, maestros y empleados al inicio del curso escolar. Esto a pesar de la orden ejecutiva del gobernador de Santis. Y esto también ante el aumento de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en el condado y el estado. Maylín Engañoa se nos une ahora a esta hora con los detalles de esta polémica decisión desde Fort Lauderdale. Adelante. Muy buenas tardes, Lisset Gloria. Aquí hemos permanecido durante todo el día en la Junta Escolar de Broward. Ya es oficial ocho votos a favor y uno en contra. La Junta decidió que el uso de las mascarillas en los planteles escolares es obligatorio para empleados, maestros y también estudiantes. Hola, ¿qué tal? Los saluda Silvana del Mar y comenzamos con toda la información del tráfico, viendo imágenes en vivo y en directo de nuestro helicóptero Telemundo 51, sobrevolando la I-95 entre Hollywood Boulevard y Pembroke Road. Más escenarios. Así cerró hoy la bolsa de valores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotras. Decenas de personas tuvieron que abandonar el edificio donde viven debido a que las autoridades lo declararon inseguro por problemas estructurales. Así es, hoy autoridades le otorgaron unas horas adicionales a los residentes para que puedan recoger sus pertenencias. Carolina Peguero se encuentra en el lugar con más detalles. Adelante, Carolina. Buenas tardes, Lizemar y Gloria. Así es, autoridades permitieron que residentes pudieran regresar esta mañana para recoger algunas de sus pertenencias. ¿Qué tal durante la mañana vimos algunos aguaceros llegar a la zona sur de Florida? Algunos aguaceros llegaban a la zona costera, pero en general por la tarde ha estado el día mucho más tranquilo, bastante más sol y la gente sobre la zona sur de Florida. Esta noche la mínima en torno a 80, brisa del este, potencial de aguaceros bajo. Y los próximos días va aumentando la posibilidad de haber lluvia, especialmente viernes y sábado, cuando se aproxima la humedad que acompaña al potencial ciclón tropical número 6. Eso es todo por ahora. Siempre cada sábado y domingo. Qué casualidad, ¿no? Vamos a hacer. Hacemos una pausa. Enseguida, cuando regresemos, gracias a la internet, una familia encuentra un anillo que fue robado hace 30 años. Y Halloween llegó a Walt Disney World, ya le contamos. Y además Google añade funciones para evitar que los niños accedan a contenido de adultos. Bueno, los precios de la gasolina han alcanzado los niveles más altos en casi 7 años, por lo que muchos conductores buscan maneras de ahorrar combustible. Así es, Miriam. Así terminamos esta edición de las 5 y 30. Ahora los dejamos con la edición de las 6 con Daisy y Alejandro. Buenas tardes. Seguimos de cerca al potencial ciclón tropical número 6, que ya se acerca a Puerto Rico, todavía con elevado potencial de desarrollo. Entérese a dónde va. Además, la Junta Escolar de Broward desafía orden del gobernador sobre el uso de mascarillas en las escuelas públicas. Se llama José Manuel Carvajas Aldíbar, es el popular reguetonero El Tiger. Lo arrestaron por conducir a exceso de velocidad y algo más. Residentes y propietarios de este edificio en el oeste de Miami piden respuestas por parte de la asociación encargada del inmueble. Les tengo los detalles a continuación. Se agudiza la crisis sanitaria en Cuba, pero el régimen de la isla rechaza la ayuda desde Estados Unidos y tienen un mensaje para la administración Biden. Comenzamos con estas imágenes de satélite que muestran a esta onda tropical que tiene potencial de convertirse en el próximo ciclón de la temporada. Mientras tanto, las lluvias asociadas con el sistema se extienden a través de Puerto Rico. Con esto te decimos qué tal. Muy buenas tardes. Por aquí Alejandro Istuis. Y de Isibalmajo, bienvenidos a nuestro noticiero de las seis. Bueno, ahora estas son imágenes que nos llegan desde la isla del Encanto, donde la gente se prepara para enfrentar los posibles embates de este sistema tropical. A ver, Ariel, ¿qué pasa con este sistema y cómo es que nos podría afectar entonces a nosotros en las próximas horas después de pasar por Puerto Rico? Bueno, todo parece indicar que este sistema tropical continuará dejando lluvia fuerte a través de gran parte del arco de las Antillas Menores y Mayores. Sin embargo, hay que recalcar, todavía esto sigue siendo una onda tropical. Básicamente, sí es verdad, lo catalogamos como un potencial ciclón tropical porque tiene ese potencial. Pero no es un ciclón, no es una tormenta y tampoco es una depresión. Al momento, tiene ese potencial de convertirse en un ciclón tropical, tiene vientos de 35 millas por hora, esta onda con una presión bastante alta. El avión Casa Huracanes estuvo acá durante el transcurso de la mañana y no encontró una circulación cerrada. Por eso no se ha denominado esto con un nombre todavía. En cuanto a las imágenes que nos llegan desde Puerto Rico en el radar Doppler, acá vemos numerosos centros y por eso no está nada organizado. Lo que la lluvia más intensa está al sur de la Isla del Encanto en estos momentos. Eventualmente, ya estará pasando entre Haití, República Dominicana, un terreno bastante fracturado acá en este sector. Así que es muy probable que si llega a convertirse a tormenta tropical, cuyo nombre sería Fred, eventualmente volvería a disiparse quizás a una depresión. Y luego estaría llegando cerca de nosotros para el fin de semana. ¿Con qué configuración? Todavía exactamente no se sabe. Pero sí sabemos que para el sábado podríamos ver algo de lluvia fuerte, también vientos. Más adelante hablamos de lo que dicen los modelos, así que no se lo pierda en el segmento del tiempo. Y esta es una noticia en pleno desarrollo. Un accidente en la I-95 tiene bloqueados todos los carriles en sentido sur cerca de Hollywood Boulevard. A continuación, domina la acción. Presentado por los concesionarios Nissan. Bienvenidos a los deportes. El próximo compromiso del Inter de Miami será este sábado cuando visiten al New York City FC. Por otro lado, Lionel M... Bueno, hoy se inauguró un proyecto que busca que calles de la pequeña Habana sean más amigables con los peatones. Es el proyecto de zonas prioritarias para peatones que comenzó junto al programa de instalación de letreros de 25 millas por hora. Los cambios que incluyen aceras también más amplias. Además, el Parque Encantado de Santa anunció que vuelve a abrir sus puertas, pero se muda de lugar. Después de 37 años en el Tropical Park, ahora estará en el Hialeah Park, donde reabrirá el primer fin de semana de noviembre. Van a recrear gran parte del Santas original, incluida la icónica entrada, y se espera que tenga nuevas atracciones. Qué buena noticia. Así nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, como siempre, los dejamos con Noticias Telemundo. Nos vemos a las 11. Renuncia Cuomo. El gobernador de Nueva York dimite tras las acusaciones de acoso sexual de 11 mujeres en contra suya. En su lugar, asumirá la vicegobernadora Kathy Hocko, quien será la primera mujer en gobernar el Estado. Buenas tardes. Cuomo dejará su cargo en 14 días. Con su caída, se hace trizas la carrera política de uno de los líderes demócratas más reconocidos de este país. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este martes. Arrasados por Dixie, más de 30.000 personas son evacuadas por el avance del segundo incendio más grande de la historia de California. Una nueva ola de calor amenaza con complicar aún más los esfuerzos por contener las llamas. La guerra de las mascarillas. Ciudades y condados desafían la prohibición de los gobernadores de Texas y Florida a usar cubrebocas en las escuelas. Los hospitales de esos estados se desbordan otra vez de pacientes de COVID. Vicente Fernández Grave. El legendario cantante se encuentra grave pero estable. El rey de la música mexicana está conectado a respiración artificial tras ser operado de emergencia luego de una caída en su rancho. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció hoy a su cargo a una semana del informe que lo señalara por acosar a 11 mujeres. Cuomo ha insistido en negar las acusaciones pero aceptó hacerse a un lado. Carla Mesol ha estado siguiendo el caso desde Nueva York. Carla, buenas tardes. Esto no fue sorpresa para muchos. Así es, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para algunos fue una sorpresa porque Cuomo inició esta conversación.